¡Rebelde! ¡Bienvenidos al Elite Way School! ¿O debería mejor decir, la Escuela del Camino de los Privilegiados? ¿Se oye algo raro, no? Este es el colegio más exclusivo del país al que sólo la élite puede entrar. A menos de que te apliques y solicites una beca. Entonces, si pasas el examen, serás parte de los becados. Pero esa es otra historia que aún falta por contar. El Elite Way es un colegio internado con todas las comodidades que te puedas imaginar. Este es el flamante grupo de cuarto año que apenas empieza su camino. Algunos ya han estudiado juntos, otros son nuevos, y cada uno de ellos es muy especial. Porque cada uno, muy a su manera, es un rebelde. Tras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez. Que me malgastó mi futuro y su paz, con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Si soy rebelde, es que quizás, nadie me conoce bien. Alguno de estos días voy a escapar, para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar, hay que apostar, hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero estar allá. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego estar allá. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero estar allá. Y soy rebelde cuando no sigo igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego estar allá. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero estar allá. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me juego estar allá. Y soy rebelde. Y soy rebelde. Mi padre grita otra vez Bienvenidos a la pasarela de moda del Elite Way School Vamos a empezar con una chica super cute Ella es Vico Hi friend Vico es una chica super cute El chiste de verse sexy es pues no mostrar todo ¿no? Y ella lo sabe muy bien Hay que tener muy buen gusto como mi amiga Gracias Vico Aquí tenemos a Tomás Otro chico algo cute Aunque yo diría que él más bien es un alterna boy Trae muy buena combinación, dinámica, despreocupada Y se ve muy guapo ¿no? José Luján Esta niña siempre está super sport Aunque la verdad yo les voy a dar un consejo No hay que abusar de los pants y del tenis Aunque sé que es muy cómodo vestirse así Pues no sé, de pronto puede causar la impresión de ser un poquito pandrosas Giovanni, Giovanni, Giovanni Ay bueno, Giovanni es como Como too much fashion La verdad como que se le pasa la mano un poquito Porque se puede llegar a ver medio como euro trash Como Ay no te enojes Giovanni Pero como nuevo rico ¿no? Ay Selena Ahora sí les voy a presumir Porque ella es mi mejor creación Selena es la prueba viviente de que cualquier persona se puede ver super bien con lo que quiera Selly nos muestra un outfit super sweet Trendy Para verse bien en todo momento Nico, hola Él es Nico Y él tiene algo como entre neo hippie, ecologista Pues la verdad yo no lo tengo muy claro y creo que él tampoco Pero se ve guapo ¿no? La verdad es que pues no tuve tiempo de vestir a Lupita Pero no se preocupen porque ella se ve muy linda Yo sé que se ve muy sencillita porque a veces Lupita es como niñita y así Pero vean que bonita cara tiene Ella se puede poner lo que quiera Ahora, ay Teo Él en definitiva pues como se podrán dar cuenta es el nerd del colegio Viste muy bien la verdad no podemos decir nada Pero pues al fin de cuentas es el nerd Diego, definitivamente el cute Diego es el niño fashion del colegio El que sabe vestirse para toda ocasión Cosa que admiramos muchísimo las niñas Tiene un super porte Y la verdad él siempre está in Ahora, ay no, 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 que horror Por favor un fashion emergency para esta niña Es que la verdad ese look entre, entre no sé, Kelly Osbourne y rockera y hippie Como que no la entiendo Y aparte veanle el pelo, tiene colorcitos en el pelo Pero bueno, pues ella se llama Roberta Y está medio Roberta ¿Qué onda? Oye yo te estoy todavía presentando super bien y todo Y me sales con tu majadería Se los dije, pero bueno Continuamos Y ahora vamos Ay, este Entonces Es Miguel No, no es feo Digo ni como ayudarlo No estoy diciendo que se me haga guapo No es feo X Es como Como un chavito ahí Medio charro Que lo bajaron del cerro Medio pandrozón Y pues sin comentarios La verdad X Miguel Y esta soy yo Mia Colucci Cute Fashion Divertida Odia el aburrimiento Y no acepta un no por respuesta Es hija única de un importante empresario de la moda internacional Y estoy retene Cuando no sigo a los demás